Esto es StumbleGuys y hoy veremos los 30 mejores trucos de Block Dash, Block Dash Legendario y Block Dash Endless. En el puesto número 1 hablaremos del truco de atravesar. Este truco es muy sencillo y lo podemos realizar en todo tipo de Block Dash. En cualquier momento de la partida, siempre que nos encontremos 4 cubos los cuales podamos atravesar. Es un poco complicado, consiste en pillar un poquito de carrerilla y si tienes el timing perfecto, justo harás el doble salto y podrás atravesar, justo como estáis viendo aquí, los bloques. Es una auténtica locura y te puede salvar de un apuro muy importante. El de atravesar ahí me ha quedado muy clean. ¡Toma! ¡Dos seguidos! Gracias. ¡Ahí está! ¡Me acaba de salir! ¡Guau! ¡Vaya protein! ¡Me acaba de salir de atravesar, chicos! ¡No! ¡Me ha salido! ¡El de atravesar! ¡Oye, bro! ¿Qué me pasa hoy? En el puesto número 2 tenemos al pincho superior. Le hemos llamado así porque consiste en pillar carrerilla y justo cuando nos viene la zona de los pinchos, saltar en el pincho de arriba para propulsarnos por arriba. O sea, esto es una locura. En plan, tú vas corriendo, saltas el pincho de arriba y verás que ¡pum! Te impulsas directamente a la siguiente oleada. Fijaos aquí. ¡Poink! Saltamos y lo pasamos. Le hemos llamado el pincho bailón. Esto es muy sencillo. Cuando tú te acercas a la zona de los pinchos, simplemente tendrás que hacer un emote. Te vas a tener que poner... Y eso hará que el pincho se mugué y salga... ¡Pum! Disparado hacia arriba. Cuando se acercan justo los pinchos, le damos al del baile y, como veis, salimos hacia arriba. Este protip es increíble, chavales. También lo podéis hacer justo aquí en esta zona. ¡Pum! Y fácil, chicos. El gran salto. Súper importante, chavales. El gran salto. Os permitirá apurar de una oleada a la siguiente. Y si esto ya lo combináis con el baile, pues os permitirá, literalmente, saltar desde una oleada hasta la siguiente y frenaros con el baile. Os podéis mantener arriba de la próxima zona si apuras el salto. A ver si puedo hacerlo. Mira, os lo repito. Saltamos aquí. Me coloco aquí. Y yo de aquí, chicos, fijaos que puedo... Ahí lo habéis visto. Llegará directamente a la siguiente. Pues eso es un pequeño protip que muy poca gente sabe. La frenada con el baile. Y esta vez, cuando vosotros queráis saltar a una superficie y no pasaros de largo, simplemente tendréis que activar el baile. Os ponéis ahí... Y eso os va a servir para frenaros. Es un pequeño protip que se usa mucho y os lo aconsejo que lo uséis en todas las partidas. Os lo voy a hacer otra vez para que lo veáis mucho mejor. Tenemos que colocarnos aquí arriba y saltamos y... ¡Pum! Bailamos ahí para frenarnos y quedarnos ahí directamente ya en la siguiente posición. Por ejemplo, subo aquí, salto aquí y al saltar ahí, ¡pum! Meto el baile y me quedo aquí. Muy sencillo, chavales. Y no solo muy sencillo, sino que muy útil. Mira. ¡Pum! Me quedo aquí arriba con el baile. Tenemos la salvada de la muerte. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos en blockdash, chicos, y ya no podemos hacer nada más los dos bloques. Es decir, no podemos saltar por ningún lado. Nos vienen, nos van a echar, nos van a eliminar. Tendremos que apurar mucho, 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 mucho el salto, chavales. Y como estáis viendo en estas jugadas que hemos hecho, tendremos que saltar hacia arriba y cuando el bloque justo cae hacia abajo, nosotros, ¡pum! Meteremos la plancha y nos conseguiremos salvar. Es muy, muy difícil. Pero si lo hacéis bien, es uno de los trucos. Bueno, es la salvada de blockdash. ¿Quién no conoce la salvada de blockdash? ¡Toma! Esa salvada estuvo muy épica. No puede ser. No puede ser. También otra situación muy común. Aparte de hacer la salvada por arriba, tenemos la salvada lateral. ¿Qué significa esto, chicos? Que podemos hacer esta misma salvada, pero apurando en la esquina de todo blockdash. Es decir, nos situamos en el lateral, hacemos un salto hacia el lado y justo, justo, cuando nos hemos situado en el lado de blockdash, giramos la cámara y volvemos a la zona. Mejor que lo veáis con ejemplos. Por ejemplo, chicos, imaginaros que yo tengo que pasar estos bloques. Pues me pego aquí, salto y muero por el láser. Nos pegamos justo aquí al borde, chicos. Saltamos. Me pongo por aquí. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Me ha salido, chicos! ¡Repítelo, por favor! Os tenéis que pegar justo a la derecha y ¡pum! ¡Salvada! ¡Pum! ¡Ah! ¡Salvada! ¡Pum! ¡Pum, salvada! ¡Pum! ¡No! A este truco le hemos querido llamar el baile rompedor. ¿Qué significa esto, chicos? Normalmente, este truco se utiliza cuando tenemos dos bloques de forma vertical que los podemos romper. Lo que se suele hacer es saltar en el de arriba, romper el de arriba, activar el baile para que de esa forma te salga el protip y te puedas quedar en el segundo y saltar. Mira, a ver si te lo puedo hacer. Mira, tipo... Por ejemplo, ¿veis que he bailado y se ha como bugueado? Pues aquí, por ejemplo, si hay dos, yo puedo hacer así. ¡Ah! Y ahí no me ha salido. A ver aquí. ¡Mira! ¿Lo visteis que solo rompí un bloque, chicos? Voy a intentar seguir practicándolo, a ver si me sale. ¿Veis? Eso. Exactamente eso es el protip. ¡El pincho salvador! ¿Por qué lo hemos hecho esto? Porque en la zona de Block Dash, cuando entramos al zigzag, si giramos la cámara y nos ponemos a correr hacia atrás, podremos rebotar en los pinchos hacia adelante. Si le pilláis el truco, es bastante sencillo de hacer. Simplemente tenéis que girar la cámara, mirar hacia atrás y rebotar en los pinchos. Eso os impulsará hacia adelante y os permitirá pasaros esa oleada que posiblemente os salve de muchas. Pinchos de aquí, poing, rebotar hacia adelante. De verdad que eso es muy, muy útil y, por ejemplo, podéis usarlo aquí también. Mira. Poing, venís aquí y rebotáis hacia adelante. Muy, muy útil. También recordar que este pincho salvador también se puede usar de forma lateral. Simplemente tendrás que saltar en el lateral del pincho y de esa forma te impulsarás hacia arriba. Estos pinchos que veis por aquí también se pueden coger de forma lateral. Es un poco más complicado, pero miren esto. Por ejemplo, yo puedo hacer así, poing, y reboto de forma lateral el pincho. Y pues ese protip también puede venirnos muy bien. Aquí, por ejemplo, quiero, pum, pillo el pincho de forma lateral y me empujo hacia adelante. Este no podía faltar, chicos, el super puño. Esto es muy útil cuando estáis en un 1 vs 1 final y os empezáis a golpear a puñetazos. Es súper importante que sepáis que si justo saltáis, metéis la plancha y hacéis un puñetazo, vais a poder golpear a los enemigos y esto es muy, muy, pero que muy útil, chicos. Este es un poco más complicado porque es cuando ya solo queda un jugador y ahí tienes que intentar meterle el super punch y es un poco más lioso. A ver si se lo puedo dar a él. ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! ¡Qué salvada de crea! ¡Vale! ¡Ay, le pegué, le pegué duro, le pegué duro! ¡Le pegué durísimo! ¡Sí! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Acabo de hacer la salvada por arriba! A este truco le hemos querido llamar el bug de los efectos de la patada. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay un bug visual en esta versión de StumbleGuys que consiste en saltar, hacer la doble plancha y justo en el aire activar la patada. Ahora mismo soy el ninja dorado, ¿no? Pues si salto y le doy a la patada, mirad cómo se queda el efecto. El efecto de la patada de agua se queda bugueado en el personaje y son como una especie de pisadas muy, muy chulas. Fijaos. Y para quitarlo, pues solo tienes que bailar y ya se te quita. Se te ha quitado. Y si lo quieres poner otra vez, pues saltas, metes patada en el aire, pero tiene que ser la patada con la plancha. Si no metes la patada con la plancha, mirad, ahí está. Se queda bugueado. Este truco le hemos llamado la oleada de tres. ¿Por qué? Porque cuando nos viene esa zona en Block Dash que tiene como una superficie baja, una más alta y otra mucho más alta. Pero muy poca gente sabe que desde el primer bloque podemos pasarlo directamente hacia el siguiente. O sea, es tan fácil como apurar el salto en el primer bloque, rompes el bloque de arriba y te quedas arriba puesto. Ya está. Es muy sencillo. Mira, por ejemplo, aquí vienen tres bloques. Pues desde el primero saltamos ahí directamente, bailamos y nos quedamos aquí arriba. Oye, muy útil, ¿verdad? Ya sabéis que muy pronto va a llegar la pelota StumbleGuys. Saldrá en el nuevo pase de batalla y lo podéis comprar con el código creative. Pero muchos no conocéis el potencial de este mote y es que si justo saltáis y activáis la pelota en el aire, os va a permitir rebotar en el suelo y saltar los dos bloques porque sí. Es una auténtica locura este truco. ¡Poma! ¡Nice! ¡Me ha salido la primera! ¡Poma! ¿La has visto? Le hemos llamado la salvada de la pelota. Esto es muy sencillo ya que la salvada de la muerte estamos acostumbrados a hacerla siempre por arriba siendo una persona. ¿Pero cómo os quedáis si os digo que con la pelota es mucho más fácil hacer esta salvada? ¡Poma! ¡Poma! ¡De locos! Ese protip va a ser espectacular, ¿eh? ¡Poma! ¡No! ¡Está muy chetado! ¡Mira esto, bro! ¡Poma! Y bueno, ya si os ponéis en modo muy tryhard podéis hacer la salvada de tres. Es tan sencillo como saltar hacia atrás y luego volver. ¡Qué! ¡Qué! ¡Bro! Este me ha hecho mucha gracia. Muchos de vosotros lo conoceréis y se llama el banana truco. Ya sabéis que tenemos un emote que consiste en lanzar la banana y pues los enemigos se tropiezan. Pero si tú lanzas la banana donde están los bloques, antes de impactar con ella saltas, verás que puedes saltar hacia arriba. Y bueno, pues esto te puede salvar de alguna que otra situación. Tiramos ahí la banana, saltamos y fijaos cómo pasamos los bloques por encima. Os lo vuelvo a repetir, ¿vale chavales? Mirad. ¡Pum! Saltamos los bloques por encima solamente. Ah mira, ahí me quitaron la banana. Tiramos la banana ahí. Y... ¡Pum! Salto y paso los dos bloques por encima. Este me gusta mucho. Se llama la salvada de la muerte hacia atrás. Y es que podemos saltar hacia atrás y volver. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No te creo! ¡Me ha salido el de saltar por atrás! ¡No puede ser! ¡No es! ¡No puede ser! ¡Buah! De dos, de dos, bro. ¿Se puede de dos? No. Este truco lo hemos llamado el truco anticipado. Este es un poco gracioso porque realmente útil no tiene nada. Simplemente tienes que irte hacia la zona por donde aparecen los bloques, saltar hacia delante y volver con una plancha. Hacerlo antes de que aparezcan los bloques. Os explico, ¿vale? A ver... Va a aparecer ya. ¡Oh! ¡No! Espérate. Por ejemplo... ¡Fop! ¡No! ¡Toma! ¿Lo visteis? ¡Ay! ¡Casi! ¡Sí! ¡No! Uno, ya. ¡Vamos! ¡Qué locura! Ahora sí me ha salido bien. A este truco lo hemos llamado el truco de los cabezones. Es muy sencillo. Cuando estamos a punto de morir y necesitamos salvarnos, es tan fácil como saltar, quedarte en la cabeza encima de uno de ellos y volver a impulsarte hacia arriba. Otro pro tip, chicos, que podemos hacer. Fijaos que podemos pisarle la cabeza. Mira, mira, a ver si me sale. ¡Poing! Le pisamos la cabeza y nos salvamos. O sea, lo veo súper, súper útil, chicos. Aquí, por ejemplo, mirad. Se quedan aquí parados y, poing, le pisas la cabeza y te salvas. O sea, lo veo mega, mega útil. Muy, muy recomendable. Este me encanta, chicos. Se llama el truco de la amistad. Cuando veáis que estáis a punto de morir, le decís que os abrace y os va a poder salvaros. ¡Muy bien! ¡Qué salvada hemos hecho! Mira, ya tenemos el clip. ¡Poma! El truco del karma me parece uno de los mejores trucos de Block Dash. Vas a atravesar los bloques por abajo. Entonces, es como que te están intentando eliminar y lo que han conseguido es que tú superes esa oleada. ¡Uy, casi! ¿Lo viste? Es exactamente eso, bro. Ahí está. Ahí está. He pasado por abajo. ¿Lo has visto? ¡Let's go! A este truco le llamamos el truco de Block Dash legendario. Muy difícil. Porque consiste en hacerla salvada en Block Dash legendario, pero situado con cuatro bloques de altura. Tendrás que hacerla de la manera que te tendrás que impulsar hacia atrás y luego volver hacia adelante. Vamos, creative. Concéntrate. Aquí. Vale. ¡Oh! Vamos, vamos, señores. Vamos. ¡H-2-3! Es imposible, bro. ¡Eh! 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 ¿Lo has visto? ¿Qué me ha salido? ¡La de cuatro! No me lo puedo creer. Por supuesto no podía faltar el truco explosivo. ¿Sabéis que en Block Dash legendario tenemos un montón de explosiones? Es tan fácil como activarla y saltar hacia arriba. Es para que te impulsen hacia arriba y vayas hacia adelante y puedas superar incluso alguna que otra oleada. Tú activas una bomba y sales disparado hacia arriba. Eh, bueno, esto te permite salvarte muchísimas, muchísimas veces. Utilizamos la bomba para impulsarnos. Perfecto. Volvemos a utilizar la bomba para impulsarnos. Es que viene super bien ese protip, chicos. Nos ponemos encima de la bomba y ¡boom! Es que ese protip es muy, pero que muy bueno. Este es un pequeño tip y es que cada vez que aumentamos las oleadas en Block Dash Endless vamos a hacer que todo vaya mucho más rápido. ¿Salvada? 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 ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Este me ha parecido increíble. Le llamamos el salto invisible. Saltas encima de un bloque de dos y rebotas como en un suelo invisible. ¡Toma! ¿Cómo? ¿Qué? El del doble salto. Y por último hemos creado el Creative Trick. Os situaréis en el primer bloque de altira, saltaréis justo hacia arriba y meteréis una plancha. Lo podréis atravesar por el medio. ¡Toma! ¡Eso mola! ¡Sale siempre, bro, eh! ¡Sale siempre! Y no olvides ver cómo matamos al Rubius en el torneo de youtubers de StumbleGuys. Te dejo el vídeo por aquí y espero tu like.